Fernando del Solar sorprendió a sus fans al dar a conocer que ya tiene en puerta un proyecto televisivo, sin embargo, lo que más llamó la atención fue que mencionó si estaría dispuesto a colaborar con su exesposa, la conductora Ingrid Coronado. A poco más de dos años de que estallara la bomba mediática que representó la separación y el divorcio de Ingrid Coronado y Fernando del Solar, a finales de octubre comenzó a circular el rumor de una posible reconciliación entre los conductores. Durante una entrevista, Fer del Solar se dijo sorprendido por la polémica, pero reconoció que ambos lograron dejar los malos entendidos atrás y decidieron tener una buena relación por el bienestar de sus hijos. Asimismo, mencionó que los trámites legales a los que se enfrentaron durante su divorcio dejaron satisfechas a ambas partes por lo que ya no tienen motivos para continuar con una disputa. Recientemente, el presentador fue cuestionado por el programa de primera mano sobre si esta nueva etapa con su expareja permitiría que ambos volvieran a aparecer en pantalla juntos. Aunque el presentador negó que en este momento están listos para compartir un proyecto televisivo, no descartó que la posibilidad se abra más adelante. De acuerdo con Fernando del Solar, él y su expareja ya no tienen una buena química, como sucedió cuando eran compañeros en Venga la Alegría, por lo que una colaboración terminaría dañando a la emisión misma. Si los conductores o protagonistas de una novela no se llevan, la gente se da cuenta. Y no es que esté enemistado, simplemente que hoy en día ya no hay esa química que nos permita trabajar. Asimismo, destacó que le gustaría participar en programas que representen un desafío y que le apasionen, pues no quiere continuar relacionado laboralmente con la madre de sus hijos quien fue su compañera por muchos años. Hemos trabajado mucho tiempo juntos y ya creo que es momento de hacer otras cosas. Por su parte, los presentadores de de primera mano recordaron que Ingrid Coronado y Fer del Solar hicieron una excelente dupla en las emisiones de TV Azteca, pero actualmente ya no comparten la misma energía, pues la vida los ha llevado por distintos caminos por lo que es mejor que cada uno se mantenga en sus propios proyectos. ¿Qué te parece? Con información de de primera mano, e-consulta y hola. México Foto, Instagram, arroba Fernando del Solar. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!